¡Bienvenidos al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas y en el día de hoy, por primera vez, batallas 3 para 3 haremos un montonazo de ellas con las cajas más exclusivas así que vamos a ver qué tal nos va, porque promete la cosa Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad y muchas gracias por apoyar el canal Y os recuerdo chicos y chicas los pedazos de sorteos que tenéis activos con el código BLACK que os añade un 10% extra en vuestro depósito Tenéis el sorteo para depositantes de 10 dólares que son 3 cuchillos Depositante de 25 dólares que son estos 5 de aquí y por último el mega sorteo del mes, depósito de 90 dólares en 15 días son 5 carambits y os recuerdo que si entráis en el sorteo del mes podéis entrar tanto al de 25 como al de 10 dólares de manera gratuita por lo tanto sería entrar a un sorteo de 13 cuchillos Dicho esto chavales, es hora de darle caña, es hora de probar las batallas 3 para 3 Estoy súper ilusionado No sé ni siquiera qué cajas voy a poner Entiendo que lo mejor sería empezar con cajas tarifa Vamos a darle caña, voy a meter 15 cajas Como veis hoy tenemos 4.000 dólares Equipo 3 para 3 Y modo clásico chicos y chicas Y vamos a ver qué es lo que ocurre Como veis este es el formato La verdad que para batallas de mucho riesgo, mucho beneficio Esto me parece una puta locura Porque te puede dar evidentemente un hit mucho más fácil Entiendo que lo que gane el conjunto será dividido entre 3 Por lo tanto en teoría deberías ganar menos Pero a no ser que se hagan barbaridades Que ahí ya se te putolía Como veis una Blue Fosfor de momento Y ese cuchillito que ya nos hace tener mil pavos De puta madre Venga va Ese es el ritmo que hay que seguir Vale, le dan el sticker Es lo más barato Así que contentos Son 15 cajas cada uno Es que lo castigo Esto va a hacer que las batallas sean una locura En cuanto a cajas tarifa Bueno, cajas póker, cajas ceres, etcétera, etcétera Venga va Tenemos de momento zona de confort chicos A no ser que les haga una barbaridad Bueno, ya hemos empezado a hablar Calladito, estoy más guapo Me decía mi madre Venga va, por favor Algo que merezca la pena Una Glofade, un Carambit Queda más o menos la mitad Esto también lo han cambiado Queda mucho más pro La verdad es que están haciendo buenas actualizaciones Hay que reconocerlo Hemos metido 1200 pavos Lo que quiere decir que al menos hay que conseguir Vale 3600 en total Llevamos 2700 Lo digo para no perder Vale, le salen dos pegatinas 1000 a 1900 Quedan chicos y chicas 4 cajas No voy a deslizar más Tres cajas Debería salir algo más top Las cosas como son Por favor, algo más top No lo tenemos Quedan dos cajitas Venga va, 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 va O sea, a mí me hace gracia que En mi cuenta ¡Uh! Esto de aquí La jorro Que buena pinta Iba a decir que A mí apenas me ha tocado nada ¿No? Un cuchillito Y ya está Menos mal Que está el 3 ¡Juño! Hemos ganado dinero Sí o sí De 1200 hemos pasado a 1700 Carambit Doppler Me gusta lo que veo Chicos y chicas Esperad que vuelvo Y lo vemos Carambit Doppler en estado Entiendo que Factory New ¿No? Aquí lo tenemos Por cierto Que estaréis viendo Unos guantes Muy tochos Esto lo vamos a sacar Sí o sí el día de hoy Si están en stock Ayer hice un directo Abrí cajas Me tocaron Y la White Lotus De momento no la tienen Así que podremos sacar Los guantes Porque Carambit Ya tenemos el rubí ¿No? Pero de momento El Carambit Posible reserva Para un futuro sorteo Tenemos 2900 pavos Vamos a darle otra batallita Por supuesto Chicos y chicas De momento Un Carambit sensacional Lo dicho Yo os recomiendo Hacer batallas Pues tipo Con las cajitas De Ceres ¿No? Cajita de póker La caja de virus Stacks Etcétera Etcétera Para 3x3 Perdónar Me parece mucho mejor Estoy buscando La Joker Esta de aquí Vale Son 600 pavos De batalla 3x3 Y volvemos a poner El modo clásico Luego A lo mejor Nos aventuramos Con algunas De cuchillos Que a veces Que estaréis esperando Como los mariposas Carambit Etcétera Etcétera Pero venga va Vamos a esta batallita De aquí Empezamos con la cajita Ceres Luego Póker Y por último Tenemos la Joker USP Princeton Por ahí Hace que vayan ganando De nuevo Modo clásico Decidme Decidme Que os parece El modo S Ursus Me viene De maravilla Agradecido Lo que va a decir Decidme en comentarios Que os parece El sistema 3x3 Esto nos han remontado Ya Joder Me dura poco Las alegrías Me cago en la puta De oros Por favor Y bueno Sobre la Wild Lotus Que Algunos se preguntarán Cuando la sacaré Cuando la metan En el inventario Chicos y chicas Si me queréis ayudar A saber cuando lo hacen En el skin changer Cuando están habilitadas La Wild Lotus Ahí Se puede ver Para sacarla Y la idea es 514 Pavón La ha tocado Factory New Que cojones Cuántos nos quedan Vale Quedan 2 de póker Y quedan 5 Venga Espero que póker Alguna alegría me dé Y lo dicho En cuanto esté la Wild Lotus La saco Pero el problema es que no hay Onita y G por ahí A ver las cosas Como son Esto Pinta Jodido No Lo siguiente Pinta muy Muy mal La Joker Caja que personalmente A mi Nunca me da nada Es una caja Que se ríe de mi Por eso se llama Joker Y bueno 1700 2400 Hemos puesto Pues va bien Se va a ganar dinero El que gane Se va a puto forrar Pero podemos ser nosotros Chavales Venga por favor La siguiente batalla Lo he dicho Va a ser de cuchillo Si o si Venga va Porfa 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 Cuanto dinero tenemos 2300 Está perfecto Se pueden hacer locuras Con eso Bueno Perdemos esta batalla No me jode mucho Porque la de antes Era bastante más cara Así que bueno Podríamos haberla ganado Evidentemente Y me hubiera alegrado Vale chavales Se viene lo gordo Se viene La locura 3 de premium knife 3 de carambi Y 4 de cuchillo mariposas Pero Black Que no tiene 6300 Tenemos el modo préstamo Tenemos 2300 Vale vamos a hacer Me gustaría un 75 Venga va Un 75 Y Lo que quiere decir Que nos llevaríamos El 25% De lo que salga aquí Chicos y chicas Caja premium Una caja que como sabéis Están los mejores cuchillos Del juego Nos toca el M9 El estileto Coño También el estileto Coño Es que es lo del 3 para 3 Si en el 2 para 2 Ya se liaba en el 3 para 3 Un bayoneta fade Esto es una barbaridad Esto es una puñetera barbaridad O sea No somos No somos conscientes Me da un carambi Cuidado La que se puede liar Y lo he puesto al 25% Soy tontito Vale El que es Hardenet La hinchada Que de momento llevamos Cuidado Que se Retoca ante el carambi Abajo Y se nos putolía Vale Bien De momento Zona de confort Yo diría que ya con esto Ganamos Es que Vale La última de carambit Vale Joder Han salido pocos carambit Las cosas como son La de premium de puta madre La otra Tocha Venga 4.000 dólares de diferencia Cuidado con los mariposas Vale No está tocando ningún cuchillo Loco Está remontado poco a poco Cosa que me está tocando los huevos Pero diría yo Chavales Que tiene que haber O sea Tiene que ocurrir una Rollo Que le toquen a él 3 mariposas Y a mí ninguno Pues Takata Hemos ganado ¿Cuánto hemos ganado? Es lo importante Hemos puesto 1.586 Y nos llevamos Ah no Que queda una Vale Pues mejor Takata Y Y 2.600 Lo que hay que decir Que hemos ganado 1.000 dólares Let's fucking go Chicos y chicas Con este maravilloso AK Hidroponic Esto es Una puñetera Santísima Barbaridad Chicos y chicas La hinchada Que me estoy metiendo Últimamente Es decir Tengo un vídeo Reservado para el martes Que os va a gustar mucho Pero Wow 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 Vamos a probar Lo primero A ver si está Porque la hidroponic La tenemos El carambil Lo tenemos Lo que no tenemos Y quiero Son estos maravillosos Amphibius Minimalware Por cierto Voy a vender esto Que es De las batallas Que habremos perdido Y no Pero porque no hay Nada de lo que quiero Pero porque no hay Nada de lo que quiero Tocará esperar Chicos y chicas Es que no quiero Cambiarlos Quiero los putos Amphibius Es que fijaros No está Ni Como digo El White Lotus Ni están los guantes Que yo quiero Pues tocará esperar Chicos y chicas Porque los Vice Minimalware Podríamos ir a por ellos Si es que os hace Tealing Si me lo decís En los comentarios Y vamos a hacer La última batalla Y con esto Nos vamos a despedir Chicos y chicas Vamos a hacer 10 cajas tarifa Para acabar Esa batalla 3 para 3 Ya sin lugar a dudas Creo que hemos ganado dinero ¿No? Vamos a hacer unas cuentas rápidas Bueno No me dejo hacer las cuentas rápidas Lo hacemos al final Ha sido clásico Underdog clásico Vamos a seguir el tren Venga Vamos a poner un Underdog Chicos y chicas Equipo 3 para 3 Y ya me diréis en los comentarios Desde mi punto de vista Chavales Me parece Que para cajas gamblers Como digo El 3 para 3 Es una puñetera Santísima barbaridad Darle un try Decirme cosa parecida Ya dentro de poco Deberían añadir cajas nuevas Estaremos muy Muy atentos Y se viene lo bueno Chavales Lo dicho en el streaming Estaré Esta semana Que viene Si o si Jugando Partiditas de counter Por supuesto Haciendo contenido De keydrop Y vamos a ver Cómo va la cosa Porque lo dicho Estoy Nos toca la línea Seca a nosotros Estoy súper contento Chavales Como nos están saliendo A cosas en keydrop Últimamente Como digo Después Vale Ganamos Nosotros Porque fijaros 1900 Hostia Solo por 30 pavos Cuidado Pensaba que el esqueletón Ese valía más A ver si Rascamos ya Esta victoria Vale Le toca eso Mola que le haya tocado Esto Ah espérate Que iba ganando yo ¿Por qué? Mera No No Ostias Ostias Rosé ¡Suscríbete!